Bueno mis chulitas pues aquí ya vamos nuevamente a la calle un día más La verdad ya no les grabé ayer porque se me apagó la cámara Y pues la verdad mis chulas andaba muy lejos, ya llegué súper tarde a mi casa y aquí andaba Hola mis hermosas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas a un videíto más de Hortensia y el Vlog, su canal Gracias por estar aquí, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y dejar su like Gracias por el apoyo y por estar aquí Aquí vamos corriendo la carrera a dejar el quiero a trabajar porque va a ir a trabajar mientras su abuela se va a pintar este cabello Saluda mi amor, di hola La verdad creí que no traía su vivero, yo venía bien preocupada Hoy mis chulas les ando grabando con mi cámara porque mi teléfono se me cayó al agua y no sirve Se me cayó hace una semana y no me sirve Entonces les estoy grabando con la cámara, vamos a ver si los videos salen mejor Para así de esa manera, si he recibido comentarios que mis videos están muy borrosos, que no se ven bien Yo los veo en la televisión y pues si tienen un 85% bien y un 15% mal Así que pues vamos a ver si podemos mejorar esto Si me voy a dedicar a lo de YouTube en cuestión a subirles videos pues tengo que traerles buena calidad Así que pues hoy comenzamos con la cámara Y bueno, vámonos a la calle mis chulitas, no sé cuánta batería traiga Voy a tratar de grabarles lo más que pueda Y cualquier cosa nos vemos en un ratito Si una cosa detesto mis chulitas es poner gas No me gusta andar poniendo gas y casi siempre tengo que poner Pueden creer, casi siempre en algunas ocasiones tengo que poner y eso no me gusta, no me gusta Así que miren, estamos poniendo gas Mi outfit del día de hoy es este Unas mallitas con una brusita negra y mi chamarrita Hermosuras de Dios, ya he salido con mis pelos güeros Hoy quedé media rarita Hoy me veo rara Como las que se ven raras, ¿no? Así que déjenme ver, déjenme ver Bueno, ya se los voy a enseñar A ver, déjenme Ay, no sé, como que esta cámara tampoco se enfoca La cosa que aquí ya ando mis chulas Hoy salí güerita y voy rumbo hacia el restaurante a comer Ya que me quedo un poquito lejos y me gusta, entonces voy a pasar Hemos llegado al restaurante y vamos a empezar con unos chips Una salsita y sobre todo que no falte esta margarita de maracuyá Está súper deliciosa y pues a mí este restaurante me encanta por esta carne Y todos estos frijolitos con el arroz La verdad lo disfruto siempre que vengo Aprovechando de que fui a dejar a Caleb Pues les muestro aquí todo el proyecto que es lo que andan haciendo El día anterior yo les mostré que apenas andaban pues quebrando el pavimento Y eso aquí ya casi lo terminan de quitar Mi hijo ahí tratando de hacer un hoyo, no sé para qué, pero bueno Y pues bueno, aquí todo esto mis chulitas va a ser un camino Que va a llegar hasta la parte de atrás para conectar un patio Este trabajo va a quedar muy bonito Y ahorita ya van a ver cuál es la diferencia Y pues más que todo aquí mi pequeño Él ya está trabajando Vamos a esperar a ver qué hace A ver si no estorba, ¿verdad? Pero bueno, de igual manera Él aquí lo vine a dejar Para que pues yo poder ir a pintarme mi cabello Y pues aquí se va a quedar un rato hasta que yo regrese Bueno mis chulitas Pues aquí les puse ya el otro pedazo de el video Para poder ajustar y mostrarles cuál fue la diferencia del antes y el después Como ustedes ven aquí están haciendo el driveway Ya casi lo terminan Es un driveway que va con estampas Es estampado, esas cosas son para estamparlo Todo esta parte de aquí Y pues este es el caminito que yo les dije Que se conectaba hacia atrás para hacer un patio Ahorita lo van a ver Y pues bueno, aquí los chicos andan a mil por hora Para poder terminar pues este proyecto A ver qué tal queda Y pues espero que ustedes lo disfruten mis chulas Aquí se los voy a dejar para que lo vean ¡Gracias! 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 Bueno y así va el proceso de este proyecto Mis chulitas Como ustedes ya vieron esa parte Aquí hicieron unos escalones Y pues aquí siguen haciendo el estampado Hasta terminar todo lo que es en la parte de hacia enfrente Y por aquí van a ir a los escalones Que es la parte de enfrente Miren, también ahorita ellos siguen cambiando todos estos plastiquitos Que esos son los estampados Que se van haciendo para que el concreto Pues tenga una forma de un estampado Como en figuras y eso Así que mis chulas Pues esto es el trabajo que hace mi marido Los chicos bien súper trabajadores Y aquí andamos como les dije En el pedacito que es en lo de enfrente Se hicieron los escalones allá de piedra Y todo muy bonito A mí me súper encantó Espero tener un driveway como ese O mucho mejor aquí en mi casa Y ustedes serán partícipes de él Va de nuez Va de nuez Mis chulas, ¿qué tal? Habían de ver todo lo que me ha pasado Me ha sucedido Mi teléfono se me rompió Se me bloqueó la cuenta de Google No he podido subir el video He andado por ahí y para acá Mañana me voy a México Cosas así que la verdad Ya no sé qué hacer Así que aquí les ando contando ¿Quieres ir con la troca? ¿Sí? Ok, vámonos en la troca Así quedó mi teléfono Se pasó un carro sobre él Y no quedó más que la cámara afuera Y pues bueno mis chulitas Ni modo, ¿qué más se le puede hacer? Esperemos que con este cafecito Se me arregle el día mis chulitas Les cuento He salido a la calle He hecho tantas cosas Y... Ay, perdón He salido con la cámara Y me siento tan súper incómoda Con esta cámara No sé Les grabé un poquito Se los voy a subir Vamos a ver la diferencia Entre la cámara Y el teléfono Como les cuento Se me rompió el teléfono Ay, fui a comprarme otro teléfono Después que en una tienda No lo tenían Me fui a otra Y así sucesivamente Estamos llegando al mall De Potomans Mews Mall Venimos a comprar una cosita aquí Y ya después de aquí mis chulas Vamos a ver si alcanzo a ir al mall De Tyson Corner El Tyson Corner Mall Y si no Pues ya ni modo Así que aquí vamos mis chulitas Espero que este video Pues más que todo Tenga bonita transmisión Porque he tenido varios comentarios De que mis videos están medios borrosos Bueno, pues aquí empezamos mis chulitas Aquí vamos a buscar Lo que venimos a encontrar Más bien aquí vamos a encontrar Lo que venimos a buscar Vamos a ver que Si lo encontramos Así que miren Aprovechando que vine al mall Pues compré todas las cositas Que necesito Pues para hacerme Disque mi maquillaje Aquí en Sephora Gracias por ver el video ¡Gracias!